Hola, Vogue. Yo soy Domelipa y esto es Lo que hay en mi bolso. Ok, vamos a empezar con las bolsas chiquitas. Aquí tengo mi tag, porque estar en la Ciudad de México es tráfico seguro. Para la gente que no es de aquí, el tag es como la vía rápida. Literal, pagas por ir más rápido en un carril exclusivo. Donde van todos. Traigo, bueno, una toallita. Por si me baja. Dato curioso. Y traigo tarjetas. Si pudiera llevar a alguien en mi bolso aquí en Seria, diría mi mamá. De vez en cuando, porque a veces hago mucho desorden. Traigo, ah, es que me compré unos muñequitos de Lego justo hoy que prenden. Y ocupan espacio, ya me di cuenta. Traigo una brocha de maquillaje. Que normalmente tengo que tener un polvo por aquí, pero no lo veo. O traigo dos labiales. Siempre combino un labial claro con un labial oscuro. Eso es raro, pero es parte de... Traigo una impresora de fotos, porque me gusta mucho imprimir fotos y regalarla a mis amigos. Si mi bolso fuera el personaje de una película, creo que sería como Batman o algo así. Pues, porque está como interesante. Ah, como oscuro. No sé. Diferente. Traigo una paleta. No pueden faltar nunca las paletas en mi bolsa. Jamás. Tengo unas pastillas de la loquera. Así les digo, porque me hacen estar como con todos mis sentimientos alocados. Traigo una pluma muy chiquita que me robé de un hotel. Para llenar formularios en el aeropuerto. Traigo mi llave de mi carro. Importante, porque sin esto no puedo usar ni el tag ni ir a ningún lugar. Ay, qué fuerte. Acá atrás traigo un chicle como aplastado. Esto también lo enseño. Bueno, traigo un chicle aplastado. Qué fuerte. Creo que algo innecesario que tengo aquí es un chicle. O sea, innecesario. Y los Lego también están muy demás. Pero, bueno, no voy a poder levantarlo. Pero siento que los traigo porque los compré ahorita. Pero sí, son muy innecesarios porque ocupan mucho espacio. Si que hay en mi bolso fuera un challenge, ¿a quién nombraría? Yo creo que había una amiga que se llama Brianda, que siempre trae demasiadas cosas en su bolsa. Pero así de que tickets y cosas así. Si viene y no tiene eso, estoy segura que mintió. Traigo mis llaves de la casa. Bueno, tengo dinero. No me acordaba. Y tengo las llaves. En sí, esta es la llave de mi casa de Monterrey. Y esta es para subir al departamento acá en Ciudad de México. Y vienen más cositas, pero no tengo más llaves. Todo es con huella. Ando muy actualizada últimamente. Y, ah, bueno, hay unos lentes. No pueden faltar. Y, bueno, muchas gracias, Vogue, por ver lo que hay en mi bolsa. Si quieren ver más contenido como este, ya saben qué hacer. Y ahora voy a intentar meter todo esto aquí de nuevo. El chicle yo creo que ya no lo tengo que volver a meter así. Bueno, no quiero ni que vean que no se roja. Pero ahí está. ¿Soportan? Gracias. 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 Gracias.